Música 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 Y entonces La policía está cambiando de clave a la vez ¿Quién es Ufi? El ladrón, el que se lo vuelve a un toque ¿Pero por qué estaba en tu casa entonces? Porque el me lo metió allá, el me lo metió en ese gancho Me lo metió allá en mi casa ¿Cómo así que te lo metió? ¿Qué dijo Ufi? ¿Qué dijo Ufi? ¿Qué dijo Ufi? El me lo metió allá en las cancillas ¿Tú lo conoces a Ufi? Claro que sí ¿De dónde se conocen ustedes entonces? De allá, porque vivo en un poco bajito de mi casa Ya Como somos enemigos me dice esa dama Ida No son enemigos ¿Ustedes son enemigos entonces? Sí, ellos son enemigos Bueno, ¿y tú? Ese muchacho no sabe de nada de eso Yo estoy enfermo, estoy en mi casa Yo estoy enfermo Yo estoy enfermo de esos pies Estoy enfermo de que estaba en mi casa Y el me lo metió en mi casa Él está claro de eso ¿Quién, mujer? Ufi Pero se dice que ustedes están acostumbrados a salir a... No, mentira Yo nunca he salido a robar Nadie me puede acusar de que haya robado Yo nunca he salido a robar a nadie ¿Anteriormente estuvieron detenidos? Sí, pero no es por robos De que vayan así Yo nunca he estado por robos ¿Y qué ha decido entonces hasta la cámara? No, que yo soy inocente Y él no sabe de nada de eso Y estamos claros Este mundo también allá Está claro que somos inocentes nosotros Porque él tiene problemas conmigo Porque me quiere matar ¿Quién es él? El hijo mío Me quiere matar Y yo me tuve que ir de la casa Yo no vivo allá Pero el nietecito mío Sí, yo sé que no sabe de eso El muchachito que está junto conmigo Y que él tiene que descargarlo Y tiene que sacarlo de ahí El niño Porque yo sé que quizás no se lo robó él Pero se lo guardó ¿A quién se lo robó? Él está enfermo Él está cojo Yo no sé por qué Él lo que hizo Si tiene que pagar Que lo pague Porque yo no tapo el suelo con un dedo Él no tenía que guardarle ese motor Y a ese ladrón en mi casa Él no tenía que hacer eso Entonces está muy malo por él Porque él tenía que decirle que no Que lo llevaran a su casa A guardarle a quien se lo robó Que lo llevara a su casa A guardarlo en su casa No en mi casa